La Comisión Intersectorial de Poblaciones tiene como objetivo coordinar todas las instituciones para poder aplicar en el territorio las políticas públicas poblacionales. La Comisión Intersectorial Poblacional, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social, nos ha hecho hoy una invitación a la Secretaría de Gobierno y a las 20 alcaldías locales a tener un diálogo directo con los líderes de cada una de las políticas poblacionales dentro de la Administración Distrital. Entonces lo que hemos querido hoy es hacer una metodología en la que los alcaldes locales puedan conversar de manera directa con los funcionarios de las distintas entidades que hacen parte de la SIPO para garantizar que podamos territorializar las políticas públicas, es decir, bajar a la realidad de cada una de las localidades lo que rezan las políticas públicas. El paso siguiente a esto va a ser que los alcaldes locales establezcan unos acuerdos con estos directores a partir de los cuales van a quedar fijados unos programas y unas políticas en los planes de desarrollo local. La idea es poder, en conjunto con las alcaldías locales, poder llegar directamente a que estos programas que ya están en el plan de desarrollo sean una realidad.